Bueno, 2023 cierra con emigración masiva, es decir, el talento humano y la mano de obra ha salido en grandes cantidades de Nicaragua. Bueno, recordemos que para que una economía funcione se necesita la combinación de los factores productivos, tierra o recursos naturales, trabajo, capital, propiamente dicho, y talento, gestión empresarial. Al salir del país una gran cantidad de personas, talento humano y mano de obra propiamente dicha, es decir, trabajo intelectual y trabajo físico, vemos entonces que el país ha perdido el factor gestión empresarial, porque también se han ido muchos emprendedores y se ha ido mucho factor trabajo, ¿verdad? Y cuando hablamos de gestión empresarial y trabajo, también se ha perdido capital humano como tal, es decir, todo aquello que sea capacitación, formación, habilidad y destreza que sirvan para las actividades productivas. Pero cuando la gente, al irse la gente, universitarios profesionales, profesionales de pregrado, profesionales con dos grados, emprendedores, innovadores, periodistas, médicos y, qué sé yo, ingenieros y, ¿verdad? Y demás. Y, como dijimos, en virtud del bono demográfico, muchísima gente joven en su edad apta para producir. Entonces, ahí el país ha perdido un factor de producción muy valioso. Cerramos con una proyección de crecimiento económico del, digamos, de 4%, ¿verdad? Un crecimiento sin desarrollo, así lo titulé en un informe de investigación económica, autoridad del suscripto. Es crecimiento sin desarrollo, es decir, es meramente producción, pero todo lo contrario, se han deteriorado las condiciones de vida de los nicaragüenses. ¿Y por qué eso es posible? Bueno, porque los grandes beneficios de ese crecimiento económico están siendo concentrados por determinados grupos empresariales, por determinados mercados, por determinados subsectores económicos, mientras a uno les va bien, por ejemplo, se mantiene el ritmo de las exportaciones, lo que es turismo y, digamos, la economía de servicio, se ha contraído significativamente. Todo indica que este año se aumenta la dependencia a las remesas monetarias procedentes del exterior. Estarían alcanzando el 28%, es decir, de cada 10 dólares generados por Nicaragua, 3, ¿verdad?, estarían siendo recibidos en el concepto de remesas monetarias. Es decir, la población migrante nicaragüense está sosteniendo, casi estaría sosteniendo el 30% del ingreso nacional. Entonces, eso, digamos, aumenta, acerca a Nicaragua a países como El Salvador, Honduras, Guatemala, que son los grandes receptores de remesas monetarias en la región. Y, bueno, el gobierno sigue teniendo acceso, en verdad, a cooperación no reembolsable. ¿Verdad? Eso hay que decir. Y se ha venido endeudando para mantener ciertas obras de infraestructura pública. Además que la recaudación tributaria la ha mantenido a base de una política de recaudación arbitraria, en donde el contribuyente está completamente desprotegido, en el sentido de que no puede utilizar ningún recurso conforme al Código Tributario, por ejemplo, ese digo, reparación, revisión y apelación, sino que debe de pagar, esto aplica principalmente para los negocios, los emprendimientos y las empresas, sino que deben de pagar el total de la deuda tributaria que se le venga en gana a Hacienda. Entonces, de esa manera está cerrando. Noticias de pobreza, según estimaciones, podrían dar entre el 25 y 30 por ciento. La última estimación es de 2021. Una gran cantidad de personas saliendo del país. Muchas empresas han cerrado. Inversión extranjera directa se han retirado del país. Por otro lado, hay una lenta recuperación de la inversión extranjera directa. Y también la inversión nacional se mantiene muy prudente debido a un panorama de incertidumbre. Aparte de que toda la institucionalidad que tiene que ver con la parte económica ha sido desfigurada, eso genera incentivos perversos, desincentiva ciertas actividades económicas y eso limita muchísimo las fuerzas del mercado. Es decir, el mercado no logra desplegar todo su potencial innovador, transformador, dinámico, debido a las vicisitudes económicas. Bien, y entonces este panorama, a mi juicio, se mantendría en 2024. ¿Verdad? Es decir, así estaríamos cerrando. Diciembre, por lo general, es muy engañoso, es como una gran fiesta y después viene la resaca porque hay aguinaldos, hay pagos de aguinaldos, hay pagos de trece a un mes. La gente tiene para gastar, el aguinaldo está libre de impuestos y se van a recibir muchas más remesas. Es decir, este año se irían a recibir más de cuatro mil millones de dólares en todo el año y se dispara el comercio y se dispara el consumo privado. Entonces, después, el año que viene, las perspectivas se mantendrían así, con mucha carestía de vida debido a los bajos ingresos nominales y reales del país. ¡Gracias!